El alcalde de Los Bugueños, Julián Adolfo Rojas Monsalve, se refirió a las labores de los camineros que han comenzado en la zona media del municipio. El viernes pasado dimos inicio formal a ese convenio celebrado con el Comité de Cafeteros, que nos garantiza tener presencia con los camineros en diversos puntos de la zona rural para la atención de las vías terciarias. Esto será complementado, valga la acotación, con el trabajo de adquisición de un nuevo kit de maquinaria que nos permita optimizar las herramientas para la prestación de este servicio, para lo cual hemos pedido a la comunidad tener un poco de paciencia, ya estamos en ese proceso y creemos que este inicio de los camineros nos va a ayudar mucho a contribuir con el mantenimiento del estado de las vías rurales, así como la futura adquisición de la maquinaria amarilla.